y mané le habría dado un puñetazo al héroe sané todo ocurrió en el minuto 83 de el encuentro sané tenía el balón y mané en vez de venir a recibir el pase el senegales decidió desplazarse hacia otra dirección para recibir en largo algo con lo que el alemán para nada estuvo de acuerdo le recriminó al delantero su decisión y tal como se puede ver en las imágenes sané se queda reclamando ambos comenzaron a discutir de manera intensa ya en el vestuario mané comenzó a quejarse de las formas con las que su compañero se había dirigido hacia él se calentó de tal manera que le propició un golpe en el labio al ex jugador de manchester city todo esto según el diario build parece que los puñetazos últimamente se han puesto de moda en el fútbol y Gracias por ver el video.